Buenas estamos estamos estoy con mi señora y mi hijo venimos hasta hasta Kibong a unos mil metros del muelle de buceo de puertito un viento bárbaro un avriaje bárbaro pero estamos probando estamos encantando y hay un viento importante no sé si hasta el momento no ha habido pique así que vamos a quedarnos un saludo